¿Qué es el verano? Desde Duco creemos que el verano es un momento muy sensible y frágil para la infancia, sobre todo para la infancia más vulnerable, porque el espacio de protección que significa la escuela y el comedor escolar, los 70 días seguidos de verano, ¿qué pasa? Por eso impulsamos el programa de verano. Colaboramos con más de 65 entidades repartidas por todo el territorio español para que puedan tener este espacio educativo, colectivo, con niños y niñas de su edad y además garantizando la alimentación completa y saludable. Las colonias urbanas nuestras de aquí en el periodo extival de la Escandelaria les aporta que tengan un recurso educativo y formativo a los niños y niñas durante el periodo extival y también es un alivio para las familias, es un recurso gratuito. Tenemos garantizado desayuno y un almuerzo también equilibrado y saludable y las familias cuentan con eso también, con el apoyo nuestro del equipo educativo y un espacio donde sus niños también puedan tener ocio, tiempo libre y formación. La actividad Periodistas por un Día ha surgido como una actividad para trabajar una profesión, en este caso el periodismo. Poco a poco parece que les ha ido interesando, se están motivando y además trabajan de forma transversal aspectos de lengua, de ortografía, gramática, redacción. Es un trabajo que llevamos haciendo varias semanas y nos lo repartimos entre todos, hay gente que hace editorial, vídeos, fotos. Con las revistas digitales he aprendido a buscar más información y, por ejemplo, meterme un poco en el papel de un periodista. Hemos apuntado una serie de preguntas, las hemos preparado y luego hemos entrevistado a nuestra presidenta de la asociación. Y después con estas preguntas que hemos hecho, pues las vamos a poner en una revista y vamos a crearla y la vamos a subir. Una revista digital. Es un espectáculo verlo, verlo orgulloso y orgullosas que están de su propio trabajo, como después lo ven en casa cuando se publica. Este tipo de actividades son muy necesarias porque les evade un poco de la realidad en la que viven, el contexto. Están aquí, están conociéndose entre ellos y ellas un poco y encima es como conocer una salida profesional para mejorar su calidad de vida. Gracias.